No cambió absolutamente nada, era todo un comentario lo del gobernador que iba de jefe de gabinete. No tiene nada que ver con el sueño entorriano. He visto algunos comentarios que dicen que se terminó el sueño entorriano, o le tiraron por tierra su proyecto. La verdad que el sueño entorriano es que el gobernador sea el próximo presidente de la nación. Es el verdadero sueño entorriano. Y lo del jefe de gabinete era todo un comentario. El gobernador lo desmintió varias veces, o sea, dijo que nadie había hablado con él. Todo sigue igual y cada vez trabajando más fuerte para el gobernador. Yo no consideraba oportuno que nuestro gobernador pasara a un lugar de eso. Me parece que los entorrianos lo utilizamos en este lugar. Está bien, si la presidenta por ahí lo necesitaba, yo creo que la presidenta en esto, a mi criterio, está eligiendo personas que no son presidenciables para esos lugares. Por los costos que eso implica, las decisiones que tienen que tomar, estamos, diríamos, mejor parados que antes. A la provincia le conviene que nuestro gobernador se quede acá y que siga manejando este barco y que se pueda vender como un excelente gobernador provincial, que es lo que la gente va a terminar votando dentro de unos años. Estas decisiones de la presidenta me dejan muy feliz, porque lo conozco mucho a Capitanich, me pasaba muy preparada, muy capaz y muy ejecutiva. Por lo tanto, creo que le va a hacer muy bien al gobierno nacional. La presidenta de la nación, por los cambios que ha introducido desde su reingreso, ha tomado decisiones que fortalecen al gobierno, le dan oxígeno nuevo, digamos, a la gestión. Y respecto a lo del gobernador Bolivarria, la posibilidad que tenía de ocupar el cargo, prefiero que quede al frente de la provincia de Entre Ríos y manteniendo vivo el sueño entrerriano de aspirar a la presidencia de la nación en el 2015. Creo que igualmente desde acá, desde su gestión, que es muy buena, tanto esta como la anterior, puede hacer, digamos, un buen papel como para poder posicionarse definitivamente como candidato a presidente de la nación. Te diría que en lo mínimo nos afecta ni a la figura del gobernador, ni al gobierno provincial, estas designaciones que ha tomado la decisión nuestra presidenta. Yo creo que por lo contrario, esto nos fortalece aún más y en estos dos años de gestión que nos quedan, creo que hay muchas cosas por realizar en la provincia de Entre Ríos. No dudo de que es un compañero que sigue siendo motivo de consulta ante tantos temas importantes que tiene el país. Esto abre una nueva expectativa para nuestro gobierno. Me parece muy bien que se ingresen aires frescos al gobierno nacional con estas figuras de importancia y relevancia, como son Capitaní. Es un gobernador nuestro que tiene muchísimas vinculaciones con nuestra presidenta y acuérdese lo que le digo hoy, va a haber sorpresas dentro de poco en lo que tiene que ver con la figura de nuestro gobernador. ¡Gracias!